...como este en el mundo, es un Mercedes Coupé de 1936. ¿Las puertas se abren al revés? Al revés, porque todos los Coupés tenían la entrada en este sistema. Su propietario, José Briones, vecino de Arturo Saoria, a sus 75 años, este es conductor de autobuses, tiene verdaderas piezas de coleccionista que ahora saca a la venta. Mira cómo lleva su herramienta colocada aquí. Esto no necesita bomba de gasolina porque cae la gasolina por su peso. Bueno, fíjate el carburador que está abajo en el cárcel. Valorado por la casa por 50.000 euros, José lo saca a la venta con 50.000 kilómetros y por 35.000 euros lo vende porque necesita dinero, pero sabe que es una joya de la que es difícil desprenderse. ¿Esto qué es? Esto es el aire acondicionado, que ya existía el aire acondicionado. ¿Qué me está usted diciendo? Existe el aire acondicionado. ¿Qué es esto, José? Sin motor. ¿Aire acondicionado sin motor? Esto me encanta. Oye, te abierto una cosa, que esto en verano cuando hace calor, te entra un airecillo aquí que da gusto. El reloj, voy a ponerlo normal, pero funciona perfectamente. Funciona, es de estos que se ve a manivela. Y el coche también va a manivela si no tiene puesta en marcha. Y los limpian, ya va mucho la tensión que estén arriba y no abajo. Las limpias, pues verás, las limpias van despacito, pero van. Y después aquí lo ajustas y no entra ni una gota de agua. Ya puede llover aquí el diluvio universal, no entra nada. No entra nada. Esto está hecho todo y es original, la goma es la suya. Y la madera. Y la madera es la suya. Todo, todo, todo. A su lado, otro tesoro, este Rolls Royce de los años 30. Lo guarda en su garaje como oro en paño. Lo vende por 20.000 euros. Don José, yo creía que el volante iba a estar aquí, que no me hubiera dicho usted que era inglés esto. Es que yo soy de derechas y por eso es a manivela. A mí me gusta mucho el automóvil y me gustan las antigüedades de coche. Y me hace feliz cada vez que cojo un coche de estos, un rato es que me hace feliz. Esto es de marquetería, pero lo bueno de esto es que es su madera original, del año 67. Se dice pronto la calidad que esto tiene para conservarse así, ¿no? Y los sillones. Sí, sí. Parece que estoy en el cine. Esto es como estar en el cine. Tiene unas butacas esto. Pero fíjate que... Qué bonito el intermitente. Sí, sí. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el volante. Este volante... Dicen que es de marfil, pero yo no me lo creo. Sí, pero es especial. Tiene usted una suavidad cuando conduce. Sí, sí, sí. Pero esa no es su única joya de coleccionista. Este Cadillac de los años 60 perteneció a Fran Sinatra. Lo compró en San Francisco. Tiene 60.000 kilómetros. Su precio, 38.000 euros. Pero su pasión por los coches clásicos va aún más lejos. Como todos no le caben dentro de casa, también los compra a escala. Tiene más de 100 vehículos en miniatura. Este coche me encanta. De los Mercedes, esto es que me encanta. Mucho más que los antiguos estos de los años 40 y tantos. Todos son descapotables. Los 190 SL, todos son descapotables. Bueno, realmente... Todos los detalles tiene, ¿eh? Sí, sí, claro. Esta construcción ya no se suele hacer, ¿verdad? Que abran las puertas esta para acá y esta para allá. Realmente son de los años 50 y algo. Y eso yo, una vez que paso esta época, yo de esto no he visto más. Las miniaturas las va a seguir conservando. Pero por más que le duela, los otros, los grandes, los de verdad, los pone a la venta. Si alguien se anima, ya saben, no es fácil que se lo deje conducir a cualquiera así como así. Don José, un placer. Permítame que sea un poco de la mafia, ¿eh? Trátemelo bien. Voy a ver como si fuera yo de los años 20, en Chicago, ¿vale? Bueno, pero de mafia elegante. Lo trataré bien. Venga, que voy a ver cómo lo llevo. Ale, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.